Hola y bienvenidos nuevamente, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos consultar si somos beneficiarios de la devolución del IVA de una forma muy sencilla desde nuestro celular, así que comencemos de una. En este momento hay una página oficial que está habilitada por el gobierno para hacer esta consulta. Esta página se las voy a dejar en el primer comentario fijado, solo es bajar un poco donde aparecen los comentarios, seleccionamos el link desde cualquier navegador, ingresamos, esta es la página oficial que tenemos disponible para hacer esta consulta, también hay que tener en cuenta fechas de pagos, ciclos para validar esta información, de pronto aún no están los pagos disponibles y pues obviamente no nos va a parecer que somos beneficiarios. Ya estando en la página de devoluciondeliva.prosperidadsocial.gov.co vamos a deslizar hasta donde dice consulta aquí si su hogar es beneficiario, nos va a pedir los siguientes datos, no es necesario iniciar sesión, solamente elegimos el tipo de documento de identidad, en este caso la cédula, el número de documento y la fecha de nacimiento. Debemos pasar este recacha que a veces nos pide cómo poner imágenes de acuerdo a los cuadritos que nos aparecen. Le damos en consultar, nos aparece un pequeño recuadro, ahí más abajito de consultar, en mi caso dice que el hogar no se encuentra registrado como beneficiario del programa de evolución del IVA para el ciclo operativo del programa. Mi hogar nunca ha sido beneficiario de este programa por lo tanto pues no me va a aparecer. Si he verificado con cédulas que han sido beneficiarios anteriormente y si aparecen que si está disponible el paco, también es muy importante consultar el ciclo operativo del programa para saber si va a aparecer aquí que somos beneficiarios. Así que por este vídeo sería todo, me puedes regalar un like y suscribirte, eso ayudaría muchísimo. Comparte el vídeo y hasta la próxima que estés muy bien. ¡Chau!